La Lotería del Cauca continúa llegando a diferentes departamentos de Colombia, ampliando sus ventas y de esta manera generando más ingresos para la factoría y lo más importante, posicionándose en el mercado. Como producto, como resultado del trabajo incansable de cientos de hombres y mujeres durante estos 50 años, a propósito de la conmemoración de medio siglo de existencia, nuestra Lotería del Cauca viene recibiendo reconocimientos a lo largo y ancho del país e inclusive por fuera de Colombia. Y eso, sin lugar a dudas, además de generarnos una gran emoción, nos compromete a trabajar cada día con mayor responsabilidad por no solamente sacar adelante, sino posicionar cada día con mayor fuerza una empresa que es patrimonio de todos los caucanos, pero que tiene el afecto de los vallecaucanos, que ha venido creciendo en sus ventas en Antioquia, en Atlántico, en los llanos orientales y en diferentes regiones del país. El fruto del buen trabajo que se viene realizando en esta empresa de los caucanos se ve reflejado en los diferentes reconocimientos que ha recibido en los últimos días por parte de gobernaciones, alcaldías y diferentes operadores de apuestas. Uno de esos reconocimientos se recibió este mes en la ciudad de Cali por parte de la organización Colombia Étnica, el premio Transformadores de la Región, un reconocimiento a aquellas entidades, organizaciones y personas que vienen realizando una tarea de sostenibilidad, de desarrollo social, especialmente en el Pacífico y en esta ocasión nos corresponde como lotería recibir ese reconocimiento precisamente por el gran aporte que le hacemos a la salud del Cauca, del Valle y del resto del país a través de nuestras transferencias a la salud que se hacen mes a mes como producto y como resultado de nuestras ventas. Finalmente, Gustavo González, gerente de la Lotería del Cauca, manifestó que se encuentran comprometidos en seguir trabajando en el crecimiento de esta empresa que le aporta importantes recursos a la salud de los colombianos. El reconocimiento también es para los gerentes, los gobernadores, reconocer al gobierno anterior que dejó en una muy buena posición a nuestra lotería a pesar de las dificultades del estallido social, la pandemia, inclusive situaciones administrativas que se vieron en los pasados cuatro años, pero que a pesar de eso recibimos una lotería en muy buenas condiciones. Nos tiene contentos, estamos comprometidos y estamos orientados hoy a fortalecer las ventas y generarle cada día más posibilidades a millones y a millones de colombianos de ganarse, de pegarle un buen susto a la pobreza, ganándose un premio mayor y por qué no un seco de nuestra lotería. Esto es Aportando al Cauca TV